Cómo son largas las semanas, cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerzas ocupanar. Un balón que me gusta a ti, muerta la luz de mi esperanza, soy como un bravo en el mar, y sé que pierdo el dolor tan al azar, pues no me puedes ir al amor. Mi tristeza recordar, después de tanto amar, esa brilla que pasó. Mi tristeza recordar, después de tanto amar, esa brilla que pasó. Mi tristeza recordar, después de tanto amar, esa brilla que pasó. Mi tristeza recordar, después de tanto amar y amar. Se tiene amuestro amor Y di mi amor, pero yo no sé No se creer como aquella flor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!